Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, depende de la hora que estés viendo este vídeo. Hoy se viene un vídeo que yo creo que va a estar muy bonito. Hoy es la manifestación del Pride de Barcelona. Y cada año voy porque tengo muchos amigos que vienen a manifestarse, etc. Y me flipa el ambiente que hay, me flipa las vibes que se respiran. Y sobre todo, a nivel fotográfico, es muy guay. Y hoy me apetecía venir a documentarlo. Es la primera vez que vengo a documentarlo. Pero me apetece eso, como fotografiar un poco el estado de la gente, la felicidad. Un poco, darle un poquito de altavoz también con mi cámara, pues, al orgullo. Y a ver qué sale. Vamos a intentar hacer fotografía street, sin molestar a la gente, respetando a la gente y tal, sin pararlos mucho. A lo mejor puede ocurrir que en algún momento alguien se anime a posar para nosotros y nosotros hagamos la foto. Pero de normal, vamos a estar a nuestra bola, tranquillitos. Os voy a poner en POV para que veáis un poco mi visión. Y a ver qué sale, a ver qué sale. Vamos a disparar con la Fujifilm, obviamente. Vamos a disparar a color. Y a lo mejor nos atrevemos luego a hacer un poquito de blanco y negro. ¿Vale? Pues venga, nos vemos ya, ya. Vamos para allá. Venga, va. Bueno, ya empezamos. A ver qué tal. Delante está la manifestación. Y ya aquí hay gente súper animada. Súper, súper animada. Así que a ver qué podemos sacar hoy. Yo creo que va a ser muy, muy, muy divertido. Y muy bonito, sobre todo. Que es lo que buscamos. Retratar a gente guay. Hacer fotos bonitas. Y pasar un día, una tarde maravillosa. Fijaos cuánta gente hay. Es una maravilla, tío. Es una maravilla. Qué bonito, Dios mío. Probablemente habrá momentos que no me oigáis porque hay música y la música va toda hostia, ¿vale? Así que hoy hablaré poco y simplemente dispararemos. Probablemente si está sonando música comercial, tendré que poner yo música encima. Porque si no el copyright de YouTube me va a follar. De igual manera, a lo mejor, si no nos cobran, si no cobramos en este vídeo, pues no pasa nada. Porque al fin y al cabo, tampoco como yo en el canal de YouTube no lo tengo para dedicarme a ello, para ganar dinero de ello, sino para divertirme. Si no monetizo este vídeo, pues bueno, pasará nada. Dejaré de ganar 0,50 céntimos. Así que nada. Hay muchos fotógrafos. Muchos, muchos, muchos fotógrafos. Hay muchos fotógrafos. Es increíble, aquí el buen rollo que hay. Es increíble el buen rollo que hay. Vamos a ver lo que ponen las pancartas la gente. La gente es que, de verdad, tío, me encanta este ambiente, es maravilloso. Es tan limpio y tan, no sé, qué bonito. La gente, tío. La gente, tío, es encantadora. Es una pasada, tío. Es que no puedo decir otra cosa que todo el rato es una pasada. No hay agua, no hay agua, pero es que no, no hay agua. No hay agua, por eso. ¡Aquí está la batería que voy! ¡Aquí está la batería que voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow chicos! ¡Wow! 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 ¡Está alucinado! Hoy voy a reventar la cámara que hace dos fotos, tío, de verdad. ¡Qué maravilla! ¡Madre! ¡Madre de Dios! Bueno, el 90% de las personas quieren fotos, el 10% no y obviamente hay que respetar eso. Un montón de fotógrafos. Estos chicos, estos chicos morirán. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Wow! Si os fijáis, si podéis verlo en el vídeo, todos, 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 todos los mensajes son de amor, todos, o sea, es que es una maravilla, de verdad, es que, guau, se me pone la piel de gallina, de verdad, o sea, se me pone la piel de gallina. ¡Gloria a Ucrania! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! Bueno, y ahora cuando lleguen todas, todas, todas las carrozas a Plaza España, ahí yo creo que se va a liar un pitostio de la hostia, vamos, o sea... Ahí se va a liar una que vamos a ver cómo acaba. Mira, aquí tenemos una foto muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡La gente mola muchísimo, tío! ¡Y la gente se deja hacer fotos! ¡Es una pasada, tío! ¡Es una maravilla! ¿Viste cómo posa todo el mundo? Y, madre mía, me quedo sin palabras. Ponernos juntos, ponernos juntos Me encanta como vais, de verdad, me encanta, me encanta como vais Con amabilidad, con amabilidad se consigue todo, chicos Es una maravilla, esta gente es súper amable, súper encantadora O sea, cualquier cosa que les pides Al principio, el vídeo he dicho que no iba a molestar mucho Pero al final es como que muchas veces ves a la gente con el buen rollo Y a ti te entra en el mood de poder entrar, pedirles fotos Porque ya les ves que son receptivos, ¿sabes? Es una maravilla, es una maravilla Mira, mira, mira La gente está muy guay, tío, me estoy hasta emocionando y todo No es ninguna coña lo que os digo, me emociono Mira, mira, mira Mira, mira Tenemos una maravilla, esta gente es súper amable Vamos allá, vamos allá Maravilloso A pegarme a la gente yo A pegarme a la gente yo Vale chicos Estamos situados en medio de plaza España Lo que vamos a hacer es movernos y hacer fotos a gente a lo loco Tengo ganas de retratar a gente A ver quién se deja, quién no Vamos a probar Estoy alocinando Mira, mira Qué maravilla Es una locura Esta gente es maravillosa Todos guapísimos y guapísimas Madre de Dios Creo que es divertido Creo que es divertido Bueno chicos Y esto es todo por hoy Ha sido maravilloso Una de las mejores experiencias que he tenido en fotografía de calle Ya habéis visto toda la colorimetría El mood de la gente Lo dispuesta que está la gente a posar para ti Yo os recomiendo que cada vez que tengáis algo así en vuestra ciudad Os paséis Primero de todo para disfrutarlo Segundo para celebrarlo obviamente Porque creo que es algo que celebrar Tal como están las cosas que hoy en día Están mejorando mucho Y eso es muy bueno para todo el mundo Y tercero porque os abre a vosotros mismos A la hora de preguntar a alguien si le puedes hacer una foto O simplemente hablar con gente y conocer gente nueva Así que nada, espero que os hayan gustado las fotos Yo ahora cuando llegué a casa me pondré a editarlas Por cierto, antes de cerrar el vídeo Que siempre me olvido Por favor, dadle like Suscribiros si es vuestra primera vez en el canal Por favor, eso me ayuda muchísimo Y dejadme en los comentarios Cuál es la foto que más os ha impactado Cuál de todas Cuál es la que más os ha gustado Por el mood, por lo que desprende, etc Nos vemos prontito Aquí en el canal de Héctor Gés ¡Hasta luego!